Los medios de comunicación que la pasada semana hemos realizado operativos de control al área turística, en particular a los que prestan servicio para el establecimiento, bueno, para que permeten los turistas de paso, los que tienen paquetes, en coordinación con importantes instituciones, con Migraciones, con el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, la Policía Departamental. Hemos encontrado otros establecimientos que han sido debidamente clausurados, mismos que, primero, no tienen las licencias de funcionamiento correspondientes, segundo, que no están prestando los servicios para los que fueron conseguidos, es decir, alojamientos o alguna prestación de estos servicios, sino para lenocidios clandestinos. Es lamentable que, bueno, nosotros como funcionarios recibamos agresiones, amenazas, pero vamos a hacer cumplir la norma y la lucha frontal contra el tráfico de personas, contra lo que es la falsedad material ideológica, porque al no tener licencias de funcionamiento, no entendemos cómo están operando. Es así que hemos pasado a clausurar y, bueno, vamos a tener una mano dura contra estos actos ilegales y no solamente le vamos a hacer los activos acá en la ciudad, sino que vamos a hacer los cuatro ejércitos de la planta. ¿Se puede necesitar las disposiciones de estas? Mira, nosotros siempre por el tema de, se observan este tipo de investigaciones, porque vamos a pasar también a la área de la penal, pero sí hemos encontrado lugares muy claves acá en la Junín, un local muy conocido, ha sido clausurado al frente del SIDES también ha sido clausurado un alojamiento de muy buenas condiciones, una hermosa fachada, pero, lamentablemente, se están dedicando a otras cosas. En la calle de los músicos han sido también clausurados dos establecimientos. Y nuestra lucha va a ser frontal, ¿no? Por eso que, nuevamente, podemos reiterar, hay personas que nos han llamado, están amenazando, es que estamos tocando, creo yo, de negocios que se dedican a mal vivir, a acciones morales, que realmente deja mucho de pensar. ¿Estas chicas de la Vida son? Son, la mayoría son de, bueno, de Santa Cruz. Hemos constatado que todas eran mayores de edad, ninguna era menor, pero ayer también otro operativo en coordinación de su empresa, en la Junín se han comprado una menor de edad de 17 años, también con el servicio de, bueno, de mujeres al servicio de los varones. En esto ya estamos poniendo nuestros mayores oficios, vamos a creyernos y acelerando los antecedentes y vamos a tener mano de mano.